La raza de Durango, la gente de Gómez Palacio, las muchachas grifanas para acá, miren, venimos, éstele. ¡Míralas, míralas, míralas! Hermano, ¿quién es Durango? Me estás calentando los ojos. ¿Qué onda raza? Yo soy Rogel Leichon, el Marvon Rachel, Martínez. Mi hermano, un saludo, como siempre, con todo mi corazón, a mis hermanos del Próximo Norte, por ahí a mi Jacob Ramón, al abuelo, por ahí que nos acompaña y que nos agrega todo el día en Próximo Radio. Un saludo al abuelo, mande. ¿Ya le compró un asiento a la bicicleta del Jacob? No, siempre anda al teniente del Jacob Ramón porque dice que se pasea siempre una bicicleta sin asiento. La vida que le gusta, le gusta. Y lo peor de todo es que a este chavo no le gusta comprarle asiento a las bicicletas. Es que el abuelo me lo robó. Yo siempre lo miro por las vidas del 3, siempre. Y ya con el tubo más grande. Sí, ya no usa un tubo chico. Ahora usa un tubo grande. A ver, hermano, es que el abuelo, me lo robó el abuelo. No, es que el abuelo no te lo robó. No, allá está el abuelo con el asiento ahí adentro. El abuelo ahí anda de pirujo ahí adentro. No, no, pero lo que pasa es que no te lo robó. El abuelo es así como un tubito propósito. Ay, yo no digo nada. No, pues, saludos. Saludote por ahí a toda la raza de Próximo TV, a la raza de Próximo Radio, al abuelo. Un saludote muy especial. Y acuérdense que en la Reunión Norte ya siempre estamos disponibles para todas las entrevistas y todos los saludos que quieran buscar. Pero ahí estamos siempre. Saludote. ¿Y cuándo es la semana que entra? La semana que entra nos vamos todo el fin de semana a Los Ángeles, California. Trabajamos en Bakersfield, en Oxnard. Estamos por ahí en Hollywood, en el monte. Y el domingo estamos, sí, también en la arena de Hollywood. Estamos en la raza de Próximo TV. Para que escuchen el saludote a ustedes, le enseñamos un saludote con todo el corazón a la Reunión Norteña. La raza de Zacatecas, de Durango, de Guanajuato, de San Luis Potosí. La raza de Chihuahua, de nuestros paisas. La raza, a los cochos de Guerrero. Por ahí a toda la raza de Michoacán, de Puebla. ¡Y ganó la América! ¡Somos campeones a juego! ¡Qué bonito, ¿no sabes? Bueno, déjalo. La comida vale mucho. Dijo el abuelo. No, nos lo llevamos para que nos grabe allá. Saludote de raza. Próximo TV. Próximo radio. Bueno. Oh, ya saben, ya saben.